Hola, soy Viviana. Te quiero invitar a este curso para despertar tu magia interior y transformar tu vida. Te voy a acompañar durante todo este viaje con sus diferentes estaciones para que descubras cómo alcanzar lo que quieres para tu vida. Avanzaremos a través de 10 estaciones en nuestro camino con meditaciones para facilitar el contacto con nosotros mismos. Vamos a integrar técnicas de libertad emocional para liberar esos patrones y nudos emocionales que nos mantienen atrapados y anclados en determinados estados emocionales que condicionan nuestra manera de vivir y también nuestro futuro. Este curso te entrega una guía y recursos para liberar patrones emocionales limitantes a fin de alcanzar nuestros propósitos, sueños, metas o deseos. Durante estas 10 lecciones o 10 estaciones del camino, recorreremos paso a paso el camino del mago de libertad emocional. Un viaje de exploración, de autodescubrimiento y sanación emocional. Avanzarás a través de meditaciones, a través de recursos que te vayan facilitando la liberación y el bienestar emocional, impulsándote a crear la vida que quieres o lo que deseas vivir, porque la magia está en ti. ¿Comenzamos? El camino de la magia, primera lección. En esta primera estación del camino, vamos a desarrollar nuestro primer recurso de relajación para activar nuestra magia interior. Vamos a entrar en la dimensión creativa de tu conciencia. Crearemos aquí un lugar ideal y seguro y un espacio de creación para visualizar nuestros sueños y propósitos, donde nos sentiremos cómodos, tranquilos y seguros. Vamos a utilizar recursos para entrar en ese estado de bienestar y que lo puedas usar en cualquier momento que lo necesites. Maestros en el camino, segunda lección. En esta segunda lección vamos a avanzar y vamos a invitar a nuestro lugar ideal y espacio de creación a dos personajes muy especiales. Un hombre y una mujer. Un maestro y una maestra. Que van a encarnar nuestros mejores ideales, que serán mis guías, mis maestros, mis sabios consejeros y quienes me acompañarán durante todo este viaje, brindándome guía, apoyo, amor, consejo, seguridad y confianza. Tercera lección. Sueños, metas o deseos. En esta tercera lección avanzaremos con la energía y el bienestar ya alcanzados y crearemos y visualizaremos nuestro propósito, sueño o meta. En esta estación vamos a identificar lo que queremos, vamos a tomar mayor conciencia, soltando posibles obstáculos que aparezcan y utilizando recursos especiales de respiración. Límites programados. Límites programados. Cuarta lección. En esta cuarta lección avanzaremos hacia nuestra cuarta estación del viaje, comprendiendo a través de la descodificación biológica como los bloqueos emocionales programados y nos ponen límites al ser programados en las diferentes etapas de nuestra vida, aprenderemos una programación que nos ayude a liberarlos de manera continua y progresiva. Quinta lección. Mis creencias. En esta quinta estación vamos a avanzar profundizando en nuestras creencias, en nuestros sistemas de creencias y a descubrir cómo nos pueden condicionar para nuestro avance. Sexta lección. ¿Sé lo que quiero? ¿Es realmente lo que quiero? ¿Soy coherente? Vamos a reflexionar en esta estación del camino si mi sueño, propósito, meta o deseo es realmente lo que quiero. Vamos a profundizar más en nuestro autoconocimiento y revisando posibles incoherencias internas que se estén manifestando y nos estén poniendo obstáculos en nuestro avance. ¿Necesito planificar? ¿Necesito planificar? ¿Necesito controlar? En esta séptima estación del viaje nos va a permitir tomar una mayor conciencia sobre nuestra necesidad interna de definir o querer controlar de cómo deben ser las cosas o cómo debe ser mi avance o cómo debe ser mi avance o cómo debe ser este proyecto. Esfinges en el camino, esas cosas como inamovibles. En esta octava lección, cuando llegamos ya a esta estación número 8 de nuestro viaje, vamos a tomar mayor conciencia de nuestro avance porque ya hemos sorteado muchos obstáculos y ya hemos aprendido a avanzar. Y lo que probablemente antes no nos permitía avanzar o nos detenía, ya no es parte de nosotros. Sin embargo, en esta octava estación nos podemos encontrar con esas esfinges, con eso que creíamos que ya no existía en nosotros. Y en esta octava estación ya las podemos liberar. En esta novena lección seguimos por nuestro camino con mucha mayor confianza, armonía y abiertos a muchas posibilidades. Y vamos a identificar o aprender en esta lección las posibles señales que nos está ofreciendo nuestro viaje. Aprenderemos a darnos cuenta si somos capaces de identificarlas y que en el fondo no es más que seguir y confiar en nuestra intuición. La celebración, décima lección. En esta última lección del curso ya hemos finalizado nuestro viaje y ya lo podemos celebrar. Y dar gracias, tal vez, por el deseo cumplido. En esta última estación podemos proyectar nuestro siguiente viaje porque ya sentimos el éxito de la meta lograda. En esta última estación volvemos a repasar cada estación del camino que ya está libre de obstáculos y proyecto mi siguiente viaje. En esta última estación reconocemos nuestra magia con la que avanzaremos imaginando una nueva ruta a la que daremos inicio en nuestra siguiente primera estación. Muchas gracias y te espero en tu primera próxima estación. Nos vemos allá. ¡Gracias!